Bienvenido al primer review de un reloj Couguette. Un reloj que para toda ocasión, básicamente, este reloj es algo especial. Para toda ocasión deportiva o ir a un restaurante o ir al cine o cualquier evento se puede llevar este reloj. Este reloj es un fenómeno de reloj. Está hecho igualito al Omega, Acqua y Tierra. Pero está hecho por esta compañía que se llama Couguette. Este es un reloj automático que viene con 50 metros de agua resistente. Tiene el segundero como una oveja, del color de una oveja. Y todos los números están como tiburón, básicamente. Tiene los números como tiburón, dientes de tiburón. Y a la misma vez, todo está luminizado, con Lumenoba. Tiene una ventana de día en la posición del A3. Y a la misma vez, tiene también un lúmenes marcador en esa posición. Todo el reloj es acero inoxidable y a la misma vez, tiene un cristal de zafiro, que es uno de los mejores cristales que se puede usar en un reloj. Y es un cristal de zafiro. A la misma vez, el reloj tiene el diseño de las líneas de arriba para abajo. Y eso le da un toque de clase a este reloj. El reloj es completamente automático y viene con el Seiko 35A. Que es uno de los mejores mecanismos automáticos más dependientes que se puede usar. Tiene 24 joyas y es un tremendo, tremendo mecanismo. Este está trabajando como 4 segundos por día de adelanto. O sea, es un tremendo mecanismo lo que tiene este reloj. Todo es acero inoxidable. Todo el case, que es la cara del reloj, la cabeza del reloj y el brasilete. Todo es acero inoxidable completo. Tiene un doble deployment. Quiere decir que esto se abre y se cierra y parece un brasilete. No tiene mucho volcaje aquí. Esto es clásico. Luce clásico completamente. La corona se enrosca para tener una resistencia de que no le entre agua. Y también la parte de atrás del reloj se puede enroscar básicamente para que no le entre agua. Y se puede ver el mecanismo por atrás. Este tremendo reloj está hecho por la compañía que se llama Courgette y es automático. Tiene zafiro en el cristal. Todo tiene todo, básicamente. Este es un reloj que va a estar en venta. Está en venta ahora por el vendedor 14 Dolphins 1 en eBay. Y lo vamos a tener en venta para cualquiera que lo quiera comprar. Muchas gracias y que tengan buen día.